Peker la maravilla Y Viver el soltadito Hola Peker ¿Cómo estás? Chicos, bienvenidos Peker Oye, tú eres famosísimo en todos lados En las redes sociales Sí ¿Cómo estás? Yo sabía que tú tenías muchísimas ganas de visitar Combate Te vi en todos los programas hoy Haciendo tu rueda de prensa, que bestia Me siento muy emocionado Primeramente Quiero decirle Gracias A producción A combate Y al público Por el apoyo Este es como Como la Como la película de un sueño cumplido ¡Ay, qué lindo! Y tú eres el protagonista de esa película Mira, Edu y yo te vamos a preguntar algo en secreto Para que nadie nos escuche, a ver Venga, venga por acá ¿De qué equipo eres tú? ¿Tú eres azul o eres naranja? ¡Azul! ¡Oye, era un secreto! ¡Oiga, eres azul! ¡Mira cómo se tira! ¡Muy bien! ¡Oye, pero era secreto, Pecker! Ahora todo el mundo sabe Imagínate Eso sí es un secreto ¿Cuál? A ver, cuéntame Es que a mí no me gusta Quiero ser uno de esos cantantes Quiero ser uno de esos cantantes Que cantan y actúan ¡Cantante y actor! ¡Muy bien! Entonces te vamos a dejar cantando fuerte el aplauso Para recibir a Pecker y el soldadito En combate Bueno, muchachos Aquí nos quedamos Hasta cuando no no Hasta cuando no no Hasta cuando no no Hasta cuando no no Vengan a ver Dice Ustedes le pegas tan rico y sabroso Tú le pegas tan rico y sabroso Ellos le pegan tan rico y sabroso Y yo le meto monstruoso ¡Suéltala! Ponte pila Ponte pila Hala cuando no no Hala cuando no no Ponte pila Ponte pila Hala cuando no no Hasta cuando no no Ponte pila Ponte pila Hala cuando no no Hala cuando no no Ponte pila Ponte pila Hala cuando no no Vengan a ver Hasta cuando venga Todos los policías, no me voy de aquí porque este es mi día Vamos bailando, gozando, rumbeando, ya aquí no paramos ¿Quién sabe esta banda? Ricky, Ricky, esto es rico y saboso Rumba buena con puro saúl, yo me lo gozo Y esto no es palo porque esta rumba todos forman al varón No baila usted con ese pre-pre-rico, rico así Métale otra vez, que siga la rumba, aquí no paramos ¡Ey, señores, esto es tan pesante! ¡Vamos! ¡Baila, bum, mi gente, bum, bum, suena, bum, baila, bum, suena, bum, bosa, come mi gente sabroso Bueno muchachos, aquí no quedamos, hasta cuando... ¿Qué tal, este tipo, cumbre de teresa? Hasta cuando no nos vengan a ver Oye Dong'a, ponle la pila Rico, 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 rico Tú se le pegas tan rico y sabroso Tú le pegas tan rico y sabroso Ellos le pegan tan rico y sabroso Yo le meto monstruos Suéltalo Ponte pila, ponte pila Hasta cuando no, no, no Vengan a ver Esto tiene no sé qué Que provocamos velocidad Dale, muévete otra vez Que esto es pa' que baile Baila zumba pura Rumba, esto es pudo Movimiento de cintura Y si tienes calentura Muévete más Que esto es baila sin censura Como baila usted con ese pre-pre Rico, rico, así Métale otra vez Que siga la rumba Que no paramos Ey, señores, esto está empezando Como baila usted con ese pre-pre Rico, rico, así Métale otra vez Que siga la rumba Que no paramos Ey, señores, esto está empezando Bueno, muchachos, y esto es todo Ata cuando no nos Ata cuando no nos Esta es la maravilla Junto el soltadito Oye, Narey La chiquita pachangona Desde la 135, el estudio Produciendo Mato el de los botones Calito bajadero Oye, no Ale travesura 135 filmes Oye, Goyo Métete Pa' que quiebre cintura Ay, don mío Este bailecito Me pelucó Increíble Todas sus fans Se lanzan en pequeños soldadistas Señores, fuerte el aplauso Gracias por haber estado Con nosotros en combate Y seguimos en un momento Con más De esta semifinal Naranja